Hoy volví a pensar en ti Hace siglos que No te llamo ni tu amiga Suele suceder A nadie más dije amor A nadie, a nadie Desde entonces ninguno encontré Que se parezca a ti Que se parezca a mi por dentro Escucha atento el mensaje que mando aquí Dime si estás ahí Que yo te conozco Y sé que no vas a tener Alternativa a mi Lo sé Lo sé Lo sé ¿Por qué? Lo sé Te diría una mentira mía Si dije sé que No he tenido compañías Ni rocé otra piel Busqué en cada boca encontrar Tu nombre Tu nombre Esperé demasiado Y al fin Ya te borré de mí Ya me dejé de ti No sabes Escucha atento el mensaje que es para ti Dime Si estás Ahí Que yo te conozco y sé que no vas a tener Sé depender de mí Añorarás cosas de mí Que ya nunca más tendrás No, no, no Escucha, atento, no vas a tener Alternativa a mí Lo sé, lo sé Alternativa a mí Lo sé Hoy volví a pensar en ti Suele suceder